Gozo y alegría Gozo y alegría fue lo que vivió la iglesia de la colonia Nazario Ortiz Garza, ya que a pocos días de ir a celebrar la Santa Cena, almas nuevas deciden bajar a las aguas del autismo para también ser partícipe de ella. Veamos la nota. En este día, la iglesia de Aguascalientes se gozó en gran manera después de escuchar el consejo en la escuela dominical y posteriormente a ello, primeramente se dio bienvenida a dos jóvenes quienes en días pasados, aprovechando que se realizaban aivamientos, pudieron alcanzar la misericordia de Dios y fueron sellados con el Espíritu Santo. Al término de este acontecimiento, la alegría no dejaba de cesar en los hermanos que se encontraban agraunidos, pues almas que habían comprendido la doctrina y que la obra perfecta había sido en ellos, decidieron echar mano a la vida eterna. A este acto se inició con la protesta, quien fue presidida por el hermano Juan Pérez, miembro de esta iglesia. ¿Creen ustedes que el que dirige a este pueblo es por la inspiración divina de Dios? ¡Bendito sea el Señor! De igual manera, su decisión se basaba en la comprensión de que, al ser invocado el nombre del Señor Jesucristo por el diácono evangelista Narciso Castillo Ortega, quien por autoridad de un apóstol de Jesucristo podía hacerlo. ¡Qué punto queda admirado! ¡Cómo esta iglesia sigue creciendo más y más! Invocando el nombre del Señor Jesucristo y que fueron a sí mismos sumergidos en el agua, sus muchos pecados les serían perdonados. En este día, se vio manifiesta la gracia de Dios, pues cabe mencionar que ante el gozo presenciado en aquellos bautismos y a punto de ser concluidos, dos almas más con lágrimas en sus ojos decidieron unirse al camino del Señor, acercándose también para que su protesta fuera tomada y así pudieran ser partícipes. Dando cierre a esta festividad, se invitó a las doce almas que acaban de tomar esta hermosa decisión para que en una oración junto con la iglesia, el Señor fuera quienes ayudaran en su caminar y así estar firmes hasta su último aliento. Asimismo, el diácono evangelista Narciso Castillo, quien fue el que efectuó la ceremonia de bautismos, nos da detalle de lo que se vivió en este día. Y hemos visto una iglesia muy alegre, muy contenta, recibiendo en los brazos, en sus brazos, los frutos que a través de su santo apóstol Dios le está concediendo a todas las iglesias. En estos días ha habido bautismos en muchos lugares y nos alegramos. Hoy nos toca participar con la iglesia del tercer anillo aquí en Aguascalientes, los cuales nos sentimos muy contentos de estar con ellos. Dentro de esta fiesta espiritual, había una visita que en ese día había decidido bajar a las aguas del autismo y nos da testimonio de que gracias a la visita apostólica, ella había sentido en su corazón que esta era la verdadera iglesia. Sí, Ana, son Joaquín, fue al que conocí y me invitaron. Me invitaron y fui. Yo pienso que esa fue la manifestación en mí porque yo desde entonces sentí esa necesidad de venir aquí. Luego ya venía yo aquí al templo y ya lo extraño es que yo antes que me invitaban, vine dos o tres veces y yo no entendía lo que me estaban diciendo, yo no entendía. Yo nomás vine por así, porque mi compañera de trabajo era la que me hablaba de la iglesia, de Nazón Joaquín y yo nomás la escuchaba, nomás la escuchaba, pero yo no tenía interés, pues. Pero ella siguió insistiendo y siguió insistiendo y pues vamos a, yo te invito a la iglesia, vamos, vamos. Ya lo que sea yo a venir. Y lo curioso es que después de que conocí a Ana, son Joaquín, yo venía ya aquí a la iglesia y ya entendía lo que me estaban diciendo y ya entendía. Y me empecé a sentir a gusto y ahora que me dijeron que eran, ya había visto yo los bautismos y, 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 este, y pues a través de eso de que conocí a Ana, son Joaquín me nació todo esto que ahora siento, la necesidad de, de, de bautizarme, sí. Así fue como una vez más vimos el cumplimiento a la promesa de Dios dada a su apóstol Ana, son Joaquín García, en esta nueva era. Con imágenes de Josías Vidales y Antonio Hernández, informó desde el Estado de Aguascalientes para LLDM News, Mara y Rodríguez.